Viernes del agua, viernes del sol Piense en la tierra, mi alma canta Siente la música, la canción Ama con fuerza, mi alma sana Siente la música, la canción Piense en la tierra, mi alma canta 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 i'm diving in this black sea i'm shaking on the pain in me to give you my power i'm burning in this fire my soul is growing stronger i'm healing my water the pain is falling secret we spirit rooting deeper my brother you feel me feel me i'm coming down to mother my mind is ready for love i'm lighting this black sea black sea me Suavemente me voy Presamente de donde soy Yeah mamá, yeah mamá Suavemente me voy Con la paz que me diste hoy Yeah mamá, yeah mamá Suavemente me voy Esa fuente de donde soy Suavemente me voy Sobre, clam blast Proncamin Dando a la caja El couple de cobard Sobre, doble Gracias por ver el video.